7 con 3. Bien. Ahora tenés que hacer una doble bíceps. ¿Qué doble bíceps? Ahí. Siempre después de cada ejercicio tenés que contraer el grupo muscular que hiciste. Pecho. Quedó temblando, ¿eh? Mirá. Eso por la paja. Mirá, ahora tenés que mostrar un músculo. Acá. Igual bastante bien. Bastante bien, sí. Para nunca haber entrenado en tu vida, hace 3 meses arrancaste. Sí.